Buenas noches, voy a presentar una colección de mariposas que me ha estado poniendo bastante trabajo para identificarlas. Mis especímenes A y B son muy parecidos entre sí, presentan una franja bastante ancha a través de sus alas y un pequeño punto claro en el extremo del ala. Mi espécimen C no tiene esas barras y por el contrario presenta una coloración ligeramente azulada hacia el centro del cuerpo. Los especímenes D y E me parecen ser la misma mariposa, presentan manchas en lugar de barras y en eso se distinguen de los especímenes A y B y también del espécimen C. Mi espécimen A 2014 tiene esas barras anchas de color claro que atraviesan las alas. Es una mariposa muy vivas y también muy llamativa, pero especialmente cuando uno ya ha estado en contacto con los otros especímenes, se distingue claramente por esas barras claras. El espécimen B 2014 tiene las mismas barras que el espécimen A, pero resulta que tiene detalles mucho más claros debido a las circunstancias distintas en cuanto a luz a la hora de filmarla. El espécimen C pertenece a la misma familia Esperidae. Se confunde con las otras mariposas, pero se diferencia en que no tiene esas barras. El tamaño es muy semejante a las anteriores. El espécimen D es de color oscuro, no tiene barras, sino tiene un patrón de manchas que atraviesan el mismo lugar donde están las barras de los especímenes A y B. El espécimen E acá ha reconstruido de dos maneras. No lo pude grabar tan claramente como a las demás mariposas de este video, pero presenta el mismo tipo de patrón de manchas. del espécimen D. Acá tengo mariposas similares. En el nivel de arriba, mariposas parecidas a mis especímenes A y B. En medio tengo mariposas que me recuerdan a mi espécimen C. Y en el nivel inferior, mariposas que me recuerdan a mis especímenes D y E. Gracias por vernos. Este ha sido un intento por organizar el material que he reunido sobre estas mariposas de la familia Esperidae. Gracias, suscríbanse y compartan estos materiales en sus propios proyectos de trabajo.